así es señoras y señores, se termino, vamos a sacar la basura de arriba, para eso es la bolsa y así quedo el jalecillo, así quedo el jalecito raza que diferencia, ya es shirruqueado, es otro rollo raza, ya con el shirruque todo cambia y limpiecito el piso, pues con más ganas, van a ver un poco de polvo en la pantalla y así quedo aquí ahí está la luz que tiene el power, bien cortadita, cero fallas aquí pues este, hay que hacer la magia, hay que hacer la magia raza, los cortes ahí ahí más o menos, miren por eso les digo, siempre es bueno grabar un video al último porque aquí es donde encuentras los detalles aquí vamos a seguir chequeando, aquí, se recuerdan como estaba aquí que no tenía madera ahí, bueno, fíjense fuerte acá nos quedó espectacular vamos a ver la escalera, con sus respectivos cortes fíjense, cuál es el error, nomás les voy a pasar así rápido la cámara cuál fue el error los cortes, aquí los escalones hay que ver, hay que ver, hay que ver, hay en mamalones y en mamaliones aquí ya con sus parches ahí más o menos, están para chingar, pero bueno y acá aquí tuvimos que limpiar los clavos, había muchos clavos tuvimos que limpiar las paredes sumir o meter los clavos esta es la basura que quiero coger así quedó aquí estos parches lo van a hacer ellos los clavos entonces ahí está, el calcio aquí no entraba la hoja, por eso un join ahí en medio a media puerta, para que se miren ay, qué calzado, bueno, es el pedazo que sobró ahí y el bañito por último ya está Rosa, ánimo creo que sí, el aplauso bueno, aquí está los clavos